¡Suscríbete! Nosotros lo hicimos crecer y vamos por un nuevo proyecto para que la gente gane más, para que llegue la economía hasta las casas. Por eso no nos vamos a dejar. Vamos a seguirle, a dar el siguiente paso. ¡Vamos a ganar! ¡Porque del PRI somos más y somos mejores!